Hola, buenos días. Hoy hace fresquito aquí. Estamos a 15 grados, viento 11 kilómetros de previsión, es decir, que pueden haber lachas de 11 kilómetros o más. Es la media. Igual como el coche, el coche y el computador, los que tienen computadora, que sale la velocidad, pone vibracional, kilómetros de hora, que si te pone 50, es que casi siempre has estado por encima de los 50. Voy con esto, pantalones de chándal, cartetines, una camisa. Y ahora la petición a 10 días vista, que lo tengo aquí abajo. ¿Ves? Hoy llegaremos a 26 de máxima, mínima de 16. Hay un pico de 27, he visto por aquí, 26. El lunes que viene, 27. Es de las 10 días vista. En jueves, previsión de lluvias, pero está muy lejos y, bueno, igual ve, igual no, ya irán diciendo. ¿Vale? Esto, cuando está claro que puede llover, es a dos días vista. No, no mucho más. Vale. Esto ha estado todo por ahora. Ahora. Me había atascado. Adiós.